Bondi, el lugar donde nació Mbappé el campeón del Mundial de 19 años, Jan Media Kylian Mbappé, aquel joven que conquistó al mundo entero no sólo por ganar el Mundial de Rusia junto a su selección, sino por su simpatía y humildad que ha demostrado. El Junto a sus compañeros hicieron historia al ganar 20 años después la Copa, algo que hay que recalcar que Kylian todavía no nacía cuando Francia ganaba su trofeo en 1998, lee. También, ordenan detención para la Volpe por acoso sexual y se ampara dentro de la final de la fiesta futbolera, se ganó el trofeo como mejor jugador joven en la competencia. Tanto es su humildad que anunció una donación del subono del Mundial a una asociación que inculca el deporte en la vida de niños hospitalizados, Kylian. Foto, el director de Premiers de Corde, Sebastián Ruffin, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia ganara la Copa del Mundo que Mbappé daría a la organización suprima si el equipo clasificaba a cuartos de final. Esta cantidad son alrededor de 350.000 de dólares. Vclas igual a CK Relater News Mayor que hay que recordar que Mbappé es mentor de varios niños pero de donde salió este jugador, como es el lugar que lo vio nacer, aquí la respuesta. Con la copa. Foto, F. Mbappé nació en Bondi una localidad y comuna de Francia, en la región de Isla de Francia, pertenece al departamento de Sena-Saint-Denis, en el distrito de Bovigny. De acuerdo a sitios de Internet, su superficie es de 5,47 km. En su último censo mostraba unas 57.000 personas originarias de este lugar. Esta 8 km al este de París, este municipio es uno de los más pobres de Francia con un índice de desempleo de 19%, donde el fútbol suele percibirse como uno de los únicos medios de salir de esta situación. De hecho Kylian perteneció en sus inicios a la As-Bondi, en esta nota, Kylian Mbappé Bondi Francia Mundial de Rusia 2018. ¡Suscríbete al canal!